¡Ara una! ¡Ara dos! ¡Y ara tres! ¡Ya! Ahí están todas las caras que se han anotado, recuerden que el juego se maná. Bueno, 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 ahí está. ¡Uy! ¡Uy! ¡Epa! ¡Ahí está! ¡Ay, qué lindo que es! Y DNI 4.478.586. ¿Qué va a decir ahora? A ver. Recién dijo hermoso y acá no hubo ningún comentario. Eso se ríe, es mala. Es mala, es mala porque venía hermoso. ¿Y la señora qué? ¿Eh? La agarramos y la... ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, los días de votación me pongo como loco! Mami se me va a hacer encima, ¿eh? Se me va a hacer encima. Bueno, seguimos en Sorriso y Media. ¡No, no, no! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Volvimos a las viejas descomposturas! ¡Ahí está! ¡Un gusto, Julián! ¡Te ganaste! ¡Un gusto, sí! ¡Me vi el gaspí volando! ¡Me vi, me vi! ¡Mirá! ¡Hay una persona que te quiere conocer! ¡Hay una persona que está desesperada por conocerte! Porque cuando vio tu foto en el cara a cara dijo ¡Ay, ojalá que gane esa señora! ¡Sí, sí, sí! ¡Mami! ¡Mirá quién vino! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, está! ¡Qué herida! ¡A que fuiste el día que hubo mucho viento! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Y hubo viento! La señora, la señora después de cinco días de lluvia se sacó la foto Está mucho mejor que la foto, te lo quiero decir, ¿eh?